El último juez de la nueva etapa de Premios Fama. Venga. El alma la tiene multicolor. Tiene talento para descubrir talento. El estandarte de toda una comunidad. El creador de las estrellas. ¡Temo Méndez! Temo Méndez no está como jurado. Temo Méndez se ha negado a participar en Premios Fama en la nueva etapa porque no considera justo que esté Elizabeth, que esté Adriana Díaz, que esté el señor Soltero, que esté el Pato Zambrano y sobre todo porque está Gregorio Ortiz, el nuevo productor. Hay un conflicto bastante serio de Temo Méndez con el productor Gregorio Ortiz y el problema alcanzó hasta a nuestra coordinadora Alejandra Aguirre. ¿Quién es esta? Que está muy triste el día de hoy porque también la involucraron en un problema serio con la producción. Ella es Ale Aguirre. Ella no es actriz. No es actriz. No se vale. Temo Méndez no está como jurado de Premios Fama hasta no resolver las cosas con el productor Gregorio Ortiz. Pero hay una silla que sobra entonces ahí. Hay una silla que sobra. ¿La puedo ocupar? ¿La puedo ocupar? ¿Saben por qué? Porque hoy aquí llegará alguien para apoyarnos con los participantes.